Número 15 es ahora irá a Lucinda Roche para Irlanda, ella está rodeando WC Falco. En vista a Lucinda Roche para Irlanda con el 15. Es mi amor tan grande, es mi amor tan grande que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. En vista a Lucinda Roche para Irlanda, ella está rodeando WC Falco. No, 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 no... Lucinda cometió un derribo, cuatro puntos de penalidad, 74 segundos... ¡Gracias!